Trinidad Son ríos de mi pueblo que de niño conocí Son ríos de mi pueblo que de niño conocí Trinidad Ciudad valiente y trópica Ven, cantemos, bailemos y soñemos en el amor Trinidad 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 Te quiero, te adoro, te sueño corazón Ven, me muero sin tu amor Música 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 Ciudad valiente y tropical Ven, cantemos, bailemos y soñemos en el amor Trinidad 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 Te quiero, te adoro, te sueño corazón Ven Me muero sin tu amor